La casa de Rufino de Lizalde se construyó en 1928 En su momento fue una rareza El arquitecto Katzenstein dice que es la primera y más importante obra racionalista en la Argentina Cuando Victoria Ocampo hizo esta casa, ya el hazme reír del barrio Había una especie de comisión de estética arquitectónica que dependía de la municipalidad y no querían aprobar los planos En el año 28, Victoria decide encargarle el proyecto de una casa a Le Corbusier Victoria Ocampo en un momento dice Yo debía haber contratado a Previch porque hubiera entendido a Le Corbusier Pero ¿por qué lo elegí a Bustillo? Porque Bustillo conocía más los materiales muertos Hay cartas donde se peleaban muchísimo Porque a Bustillo no le gustaba la casa, no quería hacer la casa Ella tenía sus propios deseos de espacios y su propia idea de arquitectura Creo que Bustillo nunca adscribió totalmente a la modernidad ni al racionalismo De afuera todos esos volúmenes que vemos que se encastran combinado con un expresionismo Lo vemos en la escalera que tiene muchas diagonales y muchos escorzos Y una luz muy dramática que viene desde la escalera y que crea como un ambiente un poco inquietante Para después llegar al piso principal, el primer piso donde están todos los salones de recepción Y encontrar una calma, un minimalismo y una depuración Pero que tiene como sustrato los principios compositivos del clasicismo Aunque Le Corbusier diga, y se diga de su obra todo el tiempo Que él cortó completamente con el clasicismo Todavía la proporción clásica continúa El primer piso era un gran salón continuo Como en la mejor época de la arquitectura francesa Le Corbusier se sintió muy impactado por esa casa Y señala que en su casa había visto obras en un contexto de una pureza Que nunca había visto en Europa Victorio Campo decía Me gustan las casas vacías de muebles e inundadas de luz Me gustan las casas de paredes lacónicas que se abren Dejando hablar al cielo y a los árboles Lo más importante que tiene la casa es todo lo que pasó en esa casa Sobre todo en esa casa se fundó la revista literaria más importante Que existió por lejos en la región Quien primero comenzó a difundir la arquitectura moderna en Argentina Fue a partir de los primeros números de la revista Sur Era la elite intelectual del momento la que se fotografiaba en ese lugar Estaban todos Eligieron una casa que era del arquitecto más odiado por la modernidad Para estar ahí y se los recuerde como intelectuales de la época En la imagen de la fotografía parece definirse esa famosa flecha Que indica hacia abajo, hacia el sur En esa casa icónica de la modernidad Desde que la construyó Victoria Hasta la fecha hubieron muchos escritores y muchas organizaciones Que pudieron venir acá a la casa Presentar su libro, hacer una actividad Y la verdad que eso es lo que nosotros pretendemos hacer En esta nueva etapa Solo que se vea que esta es la casa de Victoria Y que esté el espíritu de ella Y que en el fondo es ella que está recibiendo la cultura argentina Y que esté el espíritu de ella